Bala, bala, le dieron bala Bueno, estamos en el punto de control ya Aquí ya comenzaron los tiros La gente pues está muy preocupada ya La idea es replegarse de manera circular Ya sabemos dónde están las personas Y pues todos van en busca ya de los posibles agresores Llega otro compañero Disculpa, ¿puedo ir con ustedes para transmitir en vivo? ¿Sí? Nos dirigimos hacia la parte de arriba Donde se encuentran trasladando los heridos El grupo de salud del CRIC Por favor, pedimos acompañamiento A las personas que se encuentren cerca del pescador Llega otro herido Nos encontramos en el sitio del pescador Nos dirigimos hacia la parte de hacia arriba Donde los compañeros guardan ¡Suscríb! 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 Gracias por ver el video.